Enrique, muy buenas noches, un gusto saludarte, lo mismo que a mi colega y amigo Javier de Belagunde. Ha escuchado usted al doctor Javier de Belagunde y su posición, ¿qué nos puede decir? He escuchado parte porque estoy en una actividad partidaria en este momento en la calle, pero en primer lugar lo que tengo que decir, Enrique, y que debe quedar absolutamente claro a la ciudadanía, es que primero el PPC no ha pedido la teniente alcaldía, en segundo lugar no tenemos la más mínima intención de asaltar la teniente alcaldía, en tercer lugar lo que se ha producido es una resolución del jurado de elecciones, departamental de elecciones del IMA Centro, cosa que es un mandato legal que efectivamente ha sido apelado por la señora Villarán en un acto casi insólito, porque se ha pedido un acuerdo de consejo para apelar de una resolución de parte, eso es algo absolutamente insólito dentro del Estado de Derecho, pero en fin, bueno, lo han hecho. Lo que reitero, la ciudadanía tiene que tener presente es que si al PPC le corresponde asumir la teniente alcaldía, lo va a hacer porque los mandatos legales son irresistibles y porque además en una interpretación de la norma por el Jurado Nacional de Elecciones le correspondería. Ahora, quiero decir también con toda claridad que el cargo de primer regidor ya no existe en la lista de la señora Villarán porque el cargo de primer regidor lo tuvo en su momento Eduardo y ese regidor, ese teniente alcalde fue revocado, entonces no puede ser que el último regidor de la lista ahora sea el primer regidor. Todos los que hemos militado en los foros municipales sabemos que el primer regidor es el teniente alcalde, el primero en la lista original, pero no el último después de un proceso de revocatoria. Don Raúl Castro, usted, perdóneme, usted, ¿permitiría por favor que escuchemos la posición de don Javier de Belaúnde? Con el mayor gusto. Por favor, doctor Javier de Belaúnde. Con todo gusto. Gracias. En primer lugar un saludo a mi apreciado amigo, el doctor Raúl Castro. De otro lado, yo no he afirmado en ningún momento que el PPC quiera asaltar absolutamente nada. Tengo el mayor respeto por la vocación institucional del Partido Popular Cristiano que ha participado en muchos procesos de consolidación democrática. Ese no es el tema. El tema es un tema absolutamente jurídico, en mi modo de ver, y esto nos lleva al artículo 24 de la ley de municipalidades que dice, en caso de vacancia o ausencia del alcalde, lo reemplaza el teniente alcalde, que es el primer regidor hábil que sigue en su propia lista electoral. No habla del primer regidor de la lista, habla del primer regidor hábil. Y el primer regidor hábil es el señor Núñez. Y precisamente esto guarda con una lógica de coherencia de mantener la gobernabilidad porque, vuelvo al ejemplo, sería absolutamente insólito que el vicepresidente de la república sea el líder de la oposición respecto al presidente de la república. Entonces, yo quiero decir además que el acuerdo de la municipalidad metropolitana no ha sido, digamos, un acuerdo, digamos, sacado así insólitamente de la manga. Es una propuesta del regidor Aparicio, que ha contado con un apoyo multipartidario y yo me quedo con lo que ha dicho mi colega y amigo, el doctor Castro. Será, pues, el jurado nacional de elecciones quien establezca cuál es la pauta en este sentido para bien de todos. ¿Pero si el jurado se ratifica en la decisión de que el PPC asuma la teniente alcaldía? Bueno, el jurado tiene la última palabra en esta materia y, evidentemente... ¿Ustedes acatarán? Ahora, mire, yo en este momento no represento la posición, digamos, de la municipalidad, pero yo como abogado voy a sostener esta posición en el jurado nacional de elecciones y estoy seguro que ampararán nuestros puntos de vista. Muy bien. Don Raúl Castro, ¿qué opina usted? Que sí, en primer lugar quiero decirle a Javier que cuando he dicho, o cuando me he referido a asaltar la teniente alcaldía, no me he referido a él, porque efectivamente él ha sido, como siempre, un caballero en sus expresiones. Me he referido a ciertos medios de comunicación que han publicado noticias en ese sentido o parecidas a ese entendimiento y que en realidad no reflejan ni el espíritu, ni la posición, ni la conducta del PPC que es de todos conocida. De manera que dejo eso salvado. Ahora, en segundo lugar, cuando Javier habla del primer regidor ahí, claro, porque puede ser que haya habido un primer regidor que haya sido elegido en la lista originaria, pero que ese primer regidor por alguna razón no puede juramentar. Por ejemplo, porque resulta que no dio los datos correctos, o resulta que no tiene identificación, o resulta que tiene una inalificación por sentencia judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese caso, en ese momento, el primer regidor hábil es el que sigue en la lista, y obviamente ese es el momento en que eso se produce. Imaginemos todos los procesos de revocatoria que han habido en el Perú. Cuando se ha revocado toda la lista de oposición, o perdón, toda la lista original, la lista oficial, y se han producido procesos complementarios, quienes han asumido han sido las tenientes del día regidores de oposición. Claro, pero ahí se está poniendo usted en el lugar de que toda la lista haya sido revocada. Según el doctor García Belaú, de aquí no, todavía existe un regidor de la lista de la alcaldesa. Claro, pero efectivamente, efectivamente, Enrique, eso es cierto. Pero también quiero decir que el primer regidor hábil es al momento de la juramentación. Es decir, al momento en que el regidor, el electo, queda consagrado porque asume a plenitud el mandato. En ese momento, la lista queda confirmada, y ahí hay un primer regidor hábil que puede ser quien postuló en el cargo de teniente alcalde o no. Y por último, también quería expresar lo siguiente, Enrique. Yo creo que entiendo las razones jurídicas, y en eso habrá un virimente que será el Jurado Nacional de Elecciones. Y por supuesto, nos atenemos a esa situación, y ahí nos mantendremos como siempre lo hemos hecho. Pero, en segundo lugar, sobre este particular, tengo que decir que la señora Villarán, la señora alcaldesa, no tiene de qué preocuparse. No tiene por qué pensar que una teniente alcaldía del Partido Popular Cristiano le va a significar algún tipo de desventaja, o que va a ser el vicepresidente de la oposición en el Consejo. Parece que la señora Villarán no recuerda que nosotros la hemos hablado de la revocatoria. Y eso no habla bien, pues, de cómo se están leyendo las lecturas políticas. Y creo que si al señor Cérez le corresponde la teniente alcaldía, pues tendrá que asumirla, y como siempre estaremos listos a preservar la gobernabilidad de la ciudad, a seguir contribuyendo con nuestros técnicos, con nuestros regidores sumamente capacitados y experimentados, y no hay absolutamente de qué preocuparse. Doctor Raúl Castro, tengo 30 segundos para que usted me diga qué opinión tiene, cambio de tema, sobre la renuncia de Víctor Andrés García Belaúnde a la comisión, por favor. Pero, 30 segundos. ¿Cómo no? A mí me apena mucho la renuncia de Víctor Andrés. Creo que es un hombre que no merecía haber seguido ese camino, sin embargo, creo que lamentablemente las puertas se han ido cerrando, y en este momento él es un hombre de honor, y creo que se ha anticipado a lo que podría ser un voto de censura o una descalificación. Yo, lamentablemente, siento pena, porque esto no hubiera debido ser así. Muy bien. ¿Y de la actitud del gobierno qué piensa? Bueno, que es una actitud sospechosa, no sé si hay una celada o no, pero indudablemente que aquí hay gato encerrado, porque no ha vuelto a abrir la palabra el señor presidente, ni además los voceros del gobierno se han pronunciado, y en consecuencia creo que no están a la altura de las circunstancias. Muy bien, doctor Raúl Caso, muchísimas gracias por esta comunicación. Doctor García Belaunde. Javier Belaunde. Perdón, perdón, se me estaba hablando de él. Doctor Javier Belaunde. Entonces, el PP se ha dicho...